Niña, comienzas a crecer Comienzas a entender las cosas del amor Niña, derrumba y ansiedad Refleja tu mirar, despiertas al amor Oh, niña, te vas a enamorar Sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Oh, niña, amante juvenil Que sueña con vivir el fuego y la emoción Niña, la fuerza del amor Dibuja la pasión que va dentro de ti Niña, comienzas a crecer Se aleja tu niñez Te sientes ya mujer Oh, niña, te vas a enamorar Sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Oh, niña, amante juvenil Que sueña con vivir el fuego y la emoción Oh, niña, comienzas a crecer Te sientes ya mujer Es tu cuerpo que va creciendo Sientes pasión Eres a tu amor Oh, niña, comienzas a crecer Te sientes ya mujer Y el amor que va dentro de ti Siente su fuerza en tu corazón Oh, niña, y recuerda Que esta es tu salsa Aguanile Oh, niña, te vas a enamorar Sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Oh, niña, amante juvenil Que sueña con vivir el fuego y la emoción Oh, no, 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 no